No sé si ahora es, no sé si agondar, no sé si decir, pero no sé si callar ¿Qué es esto que siento? ¿Tal dentro de mí? Hoy te pregunto si amares así, mientras ando, me aplaudí Mientras ando, me fui a mí, encontré la respuesta de mi soledad Ahora sé que vivir es so real, ahora sé ¿Tú vas bien? ¿Crees que Lune Mila chante con Tomás? C'est juste que c'est bizarre de voir Lune Mila en train de chanter ma chanson Bouge pas Tu chantes bien mieux Kine Mientras ando, me oluyor Klima Algo, crecí en mí, encontré las respuestas a mi soledad Ahora sé que viviré, soñar, ahora sé que me quieras Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te deseas, soñar, ahora sé que me quiero Te quiero, te quiero Te deseas, te queremos, te quiero ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!